Bien, en el bloque SAN tenemos hoy a Enrique Díaz, profesor de la maestría en finanzas de dicha casa de estudios. Adelante Enrique. Los fondos mutuos. En los últimos días han habido noticias alentadoras en el sentido de que estos han crecido de una manera importante. Primero porque han habido casi 50 mil personas nuevas que se han acoplado al tema de invertir en fondos mutuos. En su mejor momento hubieron hasta 300 mil personas que estaban invirtiendo en fondos mutuos. Y segundo porque también la acumulación de los fondos mutuos estaría por romper su propio récord de la cantidad de fondos administrados. Eso es positivo en el sentido de que significa que la gente encuentre una nueva forma de ahorro y es dinero que invertido así puede significar también un prospecto de desarrollo del mercado de capitales peruanos. Asunto que sería muy relevante tenerlo porque significa que las empresas así mismo podrán financiarse mejor. Sin embargo, es importante ahora ingresar un poco a lo básico, recordarle a la gente de qué se trata un fondo mutuo para ayudarla a poder decidir mejor. Ante todo, básicamente un fondo mutuo es la acumulación de los aportes o ahorros de muchas personas que se juntan para la redundancia y se administran en conjunto. Una primera noción importante, un fondo mutuo no es una cuenta de ahorro, es ante todo una inversión que probablemente se hace en una acción, en un bono, en un instrumento a corto plazo y consecuentemente tiene un rendimiento incierto. Eso es lo primero que tenemos que recordar. No hay nada garantizado en los fondos mutuos. Un uso común es hablar de los rendimientos pasados. Este fondo mutuo ganó 5, 3, 4 por ciento. La segunda lección a ese respecto es lo que ocurrió en el pasado no necesariamente va a ocurrir en el futuro. Y una tingencia adicional. No nos guiemos por lo que pasó en el corto plazo. Tratemos de averiguar qué pasó los últimos 3 años, los últimos 5 años. Lo que importa es la historia a lo largo del tiempo, no solamente lo último que ocurrió. Esas son reflexiones que uno tiene que tener en consideración. Existen en Perú 57 fondos mutuos distintos. No es fácil decisión. Mi invocación a la gente en general es, tratemos de definir qué busco, el objetivo. ¿Qué está buscando ese fondo mutuo? Ganar mucha plata rápido, ganar tranquilamente o pausadamente. Y segundo, ¿dónde invierte? Que se llama la política de inversión. Indague, compare. Es una de las nociones más importantes. Y tercero, no nos engañemos tampoco porque a veces se nos ofrece fondos mutuos en diferentes agencias. El fondo mutuo no es un producto bancario. Está supervisado, está manejado por una sociedad administradora de fondos mutuos. Tenga estas cosas presentes e informes y compare. Creo que es lo mejor que podemos hacer. Y ojalá sea un ahorro provechoso en esta calidad de instrumentos. Buenas noches, hasta luego.